Estamos aquí en Digital Records, Daniel Darkan Yo soy Darkan, de verdad Yo soy esta prisa, mi cosa adora BK Clan, ya tu sabes, estamos aquí para comentar una canción bien dura que se llama Mete y Saca con un zoom por aquí en Darkan Digital Records presente, ok? Ya tu sabes, esperen pronto por ahí lo que es Mete y Saca That's why this is Linsen and Whitey Bantan en la casa Daniel Darkan, Colombia, representante de BK Clan República Dominicana, alright Yo quiero hacerte un Mete y Saca Bésame el cuello, enrola y pasa